Damas y caballeros, muy buenas noches. El tema que vamos a tratar el día de hoy es el radioenlace.a. Vayamos a ello. Para centrarnos a ello, es importante tomar nuestro libro de Tomasi y hablar un poco de las pérdidas en la trayectoria en el espacio libre. Se nos dice, en este capítulo, se define a las pérdidas en la trayectoria en espacio libre, a veces llamadas, dice, pérdidas por dispersión, como la pérdida incurrida por una onda electromagnética al propagarse en línea recta a través del vacío, sin energías de absorción o reflexión, debidas a objetos cercanos. Las pérdidas en trayectoria en espacio libre dependen de la frecuencia y aumentan con la distancia. La ecuación para determinar esta pérdida es la siguiente. Y tenemos allí, que LP, que es pérdida de la trayectoria en espacio libre, es igual a 4 pi por distancia en metros sobre la longitud de onda, que es la lambda, todo eso al cuadrado. Simplificando un poco, todos estos términos vamos a llegar a que cuando tenemos en MHz y GHz, la conclusión de la fórmula nos dice que cuando la frecuencia está en MHz, es decir, simplificado, el cálculo es 32.4 más 20 logaritmo por la frecuencia que es MHz, más 20 logaritmo por distancia en kilómetros, y por su contraparte, cuando la frecuencia está en GHz, la distancia en kilómetros, la pérdida de potencia en decibelios, nos dice la pérdida de potencia en decibelios, es 92.4 más logaritmo de 20 por frecuencia en GHz, más logaritmo de 20 por distancia en kilómetros. De hecho ello, también tenemos que tener en cuenta lo que es las zonas de Fresnel, que cuando uno transmite desde un punto A hasta un punto B, no necesariamente mi enlace va a ser óptimo cuando mis antenas se ven de frente, es decir, líneas de vista. Tengo que tener en cuenta que por lo menos debo calcular la primera zona de Fresnel para que mi enlace sea óptimo. Dicho ello, vamos a estudiar un poco este tema de la zona de Fresnel. Nos dice que se llama zona de Fresnel al volumen del espacio entre el emisor de una onda electromagnética, acústica y otros, etc. Y un receptor de modo que el desfase de las ondas en dicho volumen no supere 180 grados. Así la fase mínima se produce para el rayo que une la línea recta al emisor receptor, tomando su valor de fase como 0. Y nos dice un poco de teoría de qué debemos tener en cuenta. Podemos ver aquí que nuestra línea A y nuestra línea B, es decir, nuestras antenas, debemos tener en consideración que por lo menos la primera zona de Fresnel debe ser libre, es decir, fuera de obstáculos. La fórmula genérica para calcular nos dicen que es la RN, donde la radio de la elipsoide Fresnel en metros nos dice N, es decir, 1, 2, 3, es decir, la primera zona, segunda zona, es igual a la N, no sabemos, en primer caso será 1 por lambda, es decir, la longitud de onda, por distancia 1, por distancia 2, sobre distancia 1 más distancia 2, todo eso sobre raíz cuadrada. Aplicando la fórmula, es decir, simplificando, vamos a tener que la fórmula se obtiene que la primera zona, es decir, R1, es decir, radio, es 8.657, es decir, cuando yo quiero hallar el diámetro, se duplica, por raíz cuadrada de distancia, que es kilómetros, entre la frecuencia que tengo en gigahertz. Dicho eso, hoy en día, tenemos muchas herramientas para poder hacer un enlace, por ejemplo, vamos a poder hacer ello con nuestro software Google Earth, por ejemplo, podemos ir a la ciudad de Huaraz, en nuestro Google Earth, acá yo he estado calculando para un enlace que nosotros hemos realizado en la ciudad de Huaraz, pero voy a explicar cómo he hecho estas líneas, cómo lo voy a hacer y qué puntos debo tener en cuenta. Suponiendo que voy a hacer un enlace pequeño solo para brindar un servicio desde el punto A al punto B, suponiendo que yo radico acá en cualquier punto de la ciudad de acá de independencia y deseo llevar el internet a a otro punto B. Entonces, el trabajo a realizar es lo siguiente, cojo mi regla, metros, kilómetros, lo que quiera llamar. Suponiendo que voy a voy a tomar dos puntos de modo arbitrario de aquí, suponiendo que voy a llevar aquí. Listo, guardo mi medida, voy a llamarlo suponiendo que esto sea un enlace pequeño, tutorial. luego debo debo ver la elevación de esto, es decir, me voy a mostrar perfil de elevación. Esto me quiere decir que mi enlace no va a ser óptimo casi. si bien es cierto son líneas vista, o sea que visibles, puedo optimizar esto en lugar visible que se yo podría yo poner un enlace a la misma línea que podría poner aquí y este señor podría llevarlo aquí aquí mismo un poco más atrás y necesariamente tendría que elevar contors listo ok eso es lo que tengo que tener en cuenta prácticamente que mi línea sea visible desde el punto A al punto B luego voy a utilizar otro software para ello debo tener datos voy a poner por ejemplo acá esta herramienta que se llama marcador una chincheta como dicen en mi punto A punto A y otro en mi punto B para que he hecho este trabajo para que me he dado para poder ver las propiedades de estos puntos es decir mi longitud y latitud latitud y longitud en el plano cartesiano es decir en el globo terráqueo para ver longitud y latitud dicho esto voy a borrar esto simplemente esto lo hice en modo tutorial me voy a ir a la distancia que prácticamente hemos desarrollado para un enlace que previamente ya le había puesto y he hecho prácticamente he puesto una chincheta se podría decir esto este señor waras voy a cambiarlo este logotipo suponiendo que lo pongamos waras waras la casita esto el punto central para poder tomar o hacer una captura de el mapa es decir yo debo ver las propiedades de este latitud 9 grados 31 segundos 31 minutos 57.66 segundos y longitud 77 grados 32 minutos 19.16 segundos esto es la ayuda o el perfil que se levanta en el google luego voy a cargar otro software que utilizo yo es radio móvil para windows y vamos a trabajar con esto primero vamos a irnos a la ciudad de waras voy a tomar mis pixeles que los pixeles son 1920 full hd por 1080 lo que es de mi monitor y voy a ingresar mi longitud y latitud a lo que he tomado entonces me voy aquí voy a tomar mi master y he puesto mi cliente longitud 9 grados estamos en el sur 9 grados 31 9.81 9.31 en el sur entonces sur 9 31 y lo que he copiado y el otro 77 77 30 o este 77 30 o este ok luego de ello voy a extraer esto es lo que he extraído teniendo teniendo ello ahora voy a ubicarme a cambiar imágenes voy a jalar una imagen siempre utilizo internet virtual internet google bots aéreas de google map voy a agregarlo 1.5 yo creo que está bien luminosidad 1 vamos a dibujar va a extraer mapas del google map está un poco feo no me gusta descarto esto voy a añadir un poquito luminosidad a ver vamos a ver bots aéreas vamos a dibujar a ver tampoco me gusta un poquito de contraste hasta dos a ver dos dibujar ya quiere al parecer ya puedo ubicar o al parecer ya me he pasado mucho descarto mucho 1.6 podría ser ya creo que queda ahí más o menos algo está pasando he jalado mucho 50 kilómetros mucho solo voy a jalar 10 kilómetros hasta 8 podría ser extraer yo creo que está bien ahí podría tomar 6 1 dibujar también listo hemos extraído a la ciudad de guanas ok luego voy a añadir mis puntos de antena esto lo voy a llamar unidad 1 master y esclavo o cliente ok mi master lo voy a llamar obviamente es el enlace prácticamente yo tengo que transmitir desde un punto de donde hay internet eso se llama master propiedades y debo poner estos datos en el sur 931 931 y pego el sur y abajo es 77 37 37 37 37 30 listo este o este vamos a asegurarnos o este o este ok hemos puesto ahora vamos a nuestro cliente también vamos a cambiarlo siempre yo pongo esto de aquí ahora nos vamos a cliente y hacemos lo mismo nos vamos a nuestro punto b nuestro cliente propiedades 932 sur vamos a ingresar 932 sur y 77 33 o este listo listo vamos a poner lo mismo y vamos a darle ok puedo verlo ahí ya voy a mis dos torres uno aquí y el otro ya pareciera que algo se ha movido mi master aparentemente está bien pero mi cliente como que un poco que no me gusta ya pareciera que del cliente he tomado datos incorrectos 932 932 932 7 7 33 33 entonces aparentemente lo que está mal es la parte central que he tomado yo si yo pongo ahí podría ser mi enlace ahí la parte central podría yo mover quizás aquí entonces eso será 931 1 y luego 32 32 que cometió el error 8 km en lo 9 vamos a extraer un poquito mas lejos vamos a chancar esto 1.6 dibujamos correcto mostramos nuestras torres que habíamos previamente dibujado listo, muy bien luego de ello vamos a hacer nuestro enlace listo miembros master y cliente van a ser los enlaces topología va a ser la red de datos parámetros occidental móvil intento occidental vamos a ponerle yo miembros ya pusimos sistema nuestro sistema está en UHF puesto que va a estar a 0.300 mW porque son 24 nuestras antenas nuestra antena va a ser horizontal de 24 una ganancia de 24 dbis que mas los estilos los estilos que vamos a ver esta es la ganancia que tiene la antena los estilos todo por defecto ok podríamos ver podríamos ver nuestro enlace de aquí a aquí listo dicho visto visto ello podemos ver nuestro enlace y master a cliente vamos a ponerle una antena de 3 metros de altura listo nos dicen que nuestro enlace va a estar muy bien tiene una distancia de 5.15 kilómetros nivel de transmisión todo creo que al parecer está aceptable solo tenemos un punto rojo que vamos a tener un reflejo o un reflejo o un mal reflejo en una zona de Fresnel y esperemos que funcione estos son nuestros cálculos para poder hacer el enlace observación vamos a ver ventana grande vamos a ver UHF ver invertido observar ventana grande podría ser eso nuestro enlace correcto esto es por la primera parte y en el próximo video estaremos levantando la parte práctico del caso muchas gracias 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 por ver el video.